Hola amigos y amigas de Tomalota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este bloque de tecnología. Entramos cortito con uno de los temas que es el avance que promovió WhatsApp en las últimas horas. Todavía no llega a Argentina, pero va a llegar a nuestro país, que es la actualización que te da la posibilidad de colocarle un temporizador a tus mensajes de voz, a tus GIF, a tus videos, a tus imágenes y a los archivos que puedas mandarle a otra persona. Exacto, así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ok, va así. Vos cuando los mandás, la otra persona le da clic si es que tiene para que se descargue automáticamente en su pantalla de conversación, sino cuando la descarga, al momento de descargar aparece un circulito verde con un tiempo predeterminado que vos podés manejar sobre todo los mensajes de voz. En la plataforma WhatsApp está la aplicación, está tratando de ver si con las imágenes, con los videos o con los GIF son un poco más permisivos, pero por lo pronto, en los mensajes de voz, vos vas a poder colocarle el tiempo estimado que puede ser el mismo tiempo que dura el mensaje, que es lo más racional, o podés agregarle hasta 5 minutos más, porque que el mensaje dure 3 minutos no quiere decir que lo van a escuchar en 3 minutos. Muchas veces puede ocurrir cualquier otra situación que implique que uno pueda pausarlo y volver a dar play. Esto por un lado. Por otro lado, también la plataforma publicó que en los videos y en las imágenes hay muchas quejas de los usuarios y esto tiene que ver con los relevamientos que hacen a cada tanto preguntándole a las personas qué opinan de la plataforma. Hay relevamientos de los usuarios en donde dicen que la cantidad de imágenes y de archivos que se almacenan vuelven mucho más lentos sus teléfonos. Los desarrolladores del sistema operativo también se han quejado y lo han planteado no solo con WhatsApp, sino también con Facebook Messenger y con el chat unificado que tienen ahora con Instagram. Por lo cual, la plataforma, todas dependen de Facebook, va a decidir, por lo menos en WhatsApp, en una primera instancia, colocarle un temporizador automático de hasta 10 minutos de duración de la imagen una vez que uno la descarga o le da play dentro de la conversación. Esto todavía está en fase beta, todavía no está utilizado ni desarrollado en gran parte del mundo. Al principio, Estados Unidos, y lo están probando, están viendo cómo reacciona la gente y en este sentido es muy importante que uno pueda estar atento a que pueda llegar en Argentina en cualquier momento. Así que a estar atentos con ese dato. Y después, por otro lado, vamos a aprovechar estos minutos para charlar un poco sobre las políticas de privacidad y las políticas de publicación de YouTube. En las políticas de privacidad, YouTube ha mejorado muchísimo. Hay un muy buen informe en el sitio www.infobae.com.ar en la sección Tecnología, en donde habla sobre la privacidad del contenido. Antes YouTube tenía numerosas denuncias por la vulneración de los datos privados, del uso de la imagen y, por supuesto, de los títulos y música de los videos. Hoy YouTube ha mejorado muchísimo e incluso en algunos puntos exagerados, sobre todo en lo que tiene que ver con la musicalización. Hoy un video que contenga una canción que no esté autorizada por la plataforma o por el artista o por el país en cuanto a sus políticas de difusión es levantado. Hoy, cuando una imagen, y si no es la personal, se publica incluso en una imagen previa del video, si no tiene previa autorización, es levantado. Eso por un lado. Después, por otro lado, las políticas de publicación. Hubo muchas quejas en las últimas semanas constantes, en las últimas semanas, sobre usuarios que establecían que YouTube arbitrariamente levantaba su contenido. YouTube lanzó un comunicado oficial en donde asegura que la empresa es muy rigurosa en materia de control de acuerdo a los contenidos que se suben. Obviamente, muchísimo contenido sexual en los videos y eso está prohibido en la plataforma. Lo que entiende la empresa es que YouTube es una plataforma familiar, por lo cual entienden que cualquier contenido que se pueda entender como sexual está prohibido. Después discutiremos qué entienden ellos por sexual o no o cuál es el contenido que entienden por sexual o no. Eso es otro de los temas que podemos llegar a debatir. En otro de los ámbitos, tiene que ver con la fake news. La infodemia es algo que se hizo muy presente en este contexto de pandemia y YouTube no estuvo exento. La plataforma denunció muchísimos casos de información falsa y levantaron más de 11 millones de videos entre el mes de abril y el mes de junio del 2020, nada más. Recordemos que es una plataforma que es visitada por 2.000 millones de personas, que cada una consume casi 1.000 horas de videos por semana, en algunos casos mucho más y hasta llega a triplicarse y que se sube casi 500 horas de video por minuto. Estos son datos que ha revelado y que ha relevado la gente de YouTube. Entonces, imagínate que no llegan a controlar todos los contenidos y que obviamente algunas cosas se pueden escapar y a medida que va pasando el tiempo los van cancelando de acuerdo a denuncias que realizan distintos usuarios o la misma plataforma que se encuentra con este tipo de contenidos. Es por eso que algunos consideran que es arbitrario y otros no, porque en algunos casos ni siquiera los dejan cargar los videos porque ya está violando las bases de los contenidos. Hablamos un poco de tecnología y de la actualización de las aplicaciones, otro poco de lo que hay que tener en cuenta como usuarios en esta etapa en la que estamos viendo todos y que las plataformas y las redes sociales nos llaman mucho la atención. En los próximos bloques de Tomalota vamos a seguir hablando de las actualizaciones que llegan para el mes de octubre, noviembre y diciembre en las aplicaciones más descargadas en nuestro país y por supuesto mucho más sobre la tecnología que nos viene siguiendo el paso. Bueno, todo esto y mucho más. Gracias por estar aquí amigos y amigas de Tomalota. Un abrazo.